¡Soy Mariano Clos! ¿Cómo le va? Es un placer compartir esta transmisión con mi amigo y colega, el señor Fernando Niembro con ustedes. ¡Soy Mariano Clos! Los motivos por los cuales, si bien puede tener un inicio complicado de partido teniendo en cuenta la forma que juega habitualmente, tal vez contemplanza vaya acomodándose. Pero recién veíamos un escenario, no se asuste, a nosotros nos sorprendió también el escenario. ¡Comienza el partida! El juez de línea no levantó la bandera. Para mí están parados en la cancha. ¡Ahí está! ¡Misli! ¡Agüero! ¡Linda chance de gol! ¡Ahí está! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Soy está habilitado! ¡Gol! ¡Gol! Argentina comienza ganando el partido. Argentina 1. Estaba catado. Antes les habíamos dicho, dejan dos arriba contra los dos centrales. En cualquier momento se producía el desequilibrio. Es un jugador excelente, excelente. Con una definición tan simple. Y todo termina con la intervención del arquero. ¡Agüero! Le pegó de Chilina. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol! 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 Paulo Dybala. ¡Gol! ¡Misli! ¡Gol! ¡Gol! ¡Directo al arco! ¡Estaba en el gol de Boleo! ¡Estaba en el gol! ¡Está habilitado! ¡Está en el gol! ¡Gol! ¡Directo al arco! ¡Gol! ¡Dominó! ¡Dominó! ¡No la metió! ¡Y estas cosas pasan! Le da como viene después Cuando la eleva La toma de aire Por poquito la mete Busca el arco Gran jugada La chance de Agüero Ahí está Gol Impresionante la pelota que puso Profunda como si fuera de otro juego Terminó el partido El árbitro marca el final